¿Qué pasa gente? Aquí está Widesign y estamos en un nuevo vídeo. Bueno, como veis en el título estamos en Dislite y en esta ocasión vamos a hablar de qué personajes épicos merecen la pena subir. Igualito que el día anterior que he subido, pero esta vez con los épicos, salvo que voy a comentar un poquito a Thor que me lo salté por completo. Thor, la verdad que es un buen tanque, ¿vale? Pero no es prioridad porque no es muy buena actualmente. Fin. Si lo queréis subir porque os falta defensa, hacedlo. No lo compréis en la tienda del PvP porque no merece la pena. Y ya está, ¿vale? Simplemente para dejarlo claro, ¿vale? Empezamos con los épicos. Voy a obviar muchos porque hay muchos legenderos que ya hacen su labor y hay otros épicos que no son nada buenos. Entonces los voy a obviar un poco, ¿vale? Empezamos. Asenath, personaje épico de brillo pero que es farmeable en la tienda de cubos. Muy buena, ¿vale? Pone recuperación, aumenta APA y reduce el daño. Muy, muy buena. Y si es prioridad para subir como soporte porque sobre todo te ayuda a actuar primero. Y aparte que la vais a tener todos porque es Free2Player. Así que sí la subiría. DJ Hoser, ¿vale? Solamente sirve para el APA. Pero es que el problema es que para el APA es muy bueno. Así que hay que subirlo, ¿vale? Para el APA. Pero no ahora. Cuando tengáis la cuenta un poquito más avanzada. Vale. Deilon. La verdad que este no es prioritario porque, bueno, es útil por la enfermedad, tal y cual. Pero yo considero que hay personajes mejores. Lo podéis subir si tenéis pocos épicos y tal. Pero, bueno, no os recomiendo mucho, ¿vale? Es un Itarget. Salvo en esta que sí es en Aria. Pero hay personajes mejores que él, ¿vale? Pero por eso no os recomiendo. Aparte de conseguirlo, no es tan tan fácil como los demás. Mona. Mona es Free2Player. Está muy bien. Daño en Aria. Hay personajes mejores que ella. Para iniciar está muy bien, muy guapa. Pero vais a tener a Zeus o personajes de flujo mejores que ella. Que hay más rotos como, por ejemplo, ella. Que está muy bien porque pega en Aria un montón. Aparte pone la marca esta del paraguas a todos y les silencia y les mete un montón de daño. Aparte tiene un counter casi todo el rato que ataca dos objetivos. Es prioridad absoluta, ¿vale? Es de las mejores épicas del juego y merece la pena subirlo. Pero no sería de los primeros. O sea, Asenath y Jackman no son de los primeros porque son personajes muy buenos. Zelin no merece la pena, ¿vale? Zelin a mí me encantaba cuando empezó el juego. Pero no merece la pena. Si es verdad que tiene dispel, pero hay personajes mejores y aumenta la velocidad. Y con esto duerme en Aria. Es un buen stunner. Pero como solamente duerme, no merece la pena. Barbie, que también es épica, le da 50.500 vueltas. Cara. Hay que subirla, pero no ahora, cuando tenéis la vuelta un poquito más avanzada. Porque es el mejor personaje de venenos, pero no es prioritario. Eira, ¿vale? Que está muy bien también porque reduce PA y demás. Se usa en Kronos. Si merece la pena subirla. Si tenéis la cuenta un poquito ya avanzada y os faltan controladores y demás. Ella es muy buena opción. Así que sí, merece la pena. Pero tampoco es prioridad absoluta. De aquí, de prioridad absoluta absoluta. Yo diría que como mucho Asenath. Pero me he columpiado, ¿vale? Porque está analizando sobre lo que veo aquí. Y por ejemplo, yo considero que Chloe o Pisgert son más importantes de subir que Asenath. Pero bueno, vamos por orden de algo, gente. Falcon es un muy buen tanque, ¿vale? No merece la pena subirlo, ¿vale? Vamos a ver quién es la cuenta más avanzada. Es muy específico. Pone, ¿cómo se llama esto? Provocación. Y está bien, pero no merece la pena priorizarlo. Eh, Luji. Yo aquí, personalmente, sí lo priorizaría. ¿Por qué? Porque es un héroe que aparte de que te sirve en el Fafnir y en muchos eventos en los que solamente hay un boss porque su ulti es muy heavy. Su primera habilidad también es muy heavy y su counter mete 3 hits. Aparte tiene muy buen ataque, pero muy buen ataque y pone sangrado y un montón de marcas de sangrado. Así que sí merece la pena, sí lo priorizaría como DPS si os faltan personajes de viento. Fabrice es complicado de conseguir, yo ni lo tengo en la cuenta actualmente, no lo utilizo para nada. Es bueno, sí, pero no merece mucho la pena. Muy específico, ¿vale? De momento no lo subáis si estáis pasando la cuenta. Arcana para mí no vale para nada, así que a tomar por culo. Eh, Shander es buenísimo, prioridad absoluta por encima de Luji. Eh, es un DPS, bueno, es un controlador que funciona como DPS tipo infierno unitarget. Con unos cooldowns muy bajos, que escala daño por velocidad, con muchísimo daño y con stun. Merece muchísimo la pena y lo de hoy lo uso. Tanto en las peleas de gremio, como a veces en el PvP incluso, como en el... En el APEP, ¿vale? Así que está muy, muy bien. Es muy, muy bueno, ¿vale? Pero muy bueno. Alexa no es prioridad, es un buen tanque, cuela vida y tal y cual. Por una pasada muy interesante, pero no es prioridad. Genjue sí es prioridad, es muy, muy buena, ¿vale? Sí es prioritaria porque si no tenéis a Sally o a Clara, es el mejor healer del juego no legendario para mí que hay, ¿vale? No legendario. Así que la verdad que está muy bien, ¿vale? Sí que lo subiría porque es muy buena. Muy, muy buena. Así que sí es prioridad junto con Xander y como mucho Luji y Asenaz. Y luego, bueno, Lujan para mí no es muy bueno, muy específico. Lo mismo más adelante si acaso, pero muy específico. No merece mucho la pena, casi nadie lo usa. Chloe. Chloe, prioridad también absoluta, ¿vale? Es un luchador tipo infierno muy, muy bueno. Tenéis en ella, bueno, en el canal tenéis análisis de Luji, tenéis análisis de Chloe y de Xander también, ¿vale? Para que los veáis. Chloe es un DPS tipo infierno muy bueno, muy, muy bueno. Con muy buenas áreas. He robado potenciaciones. Aparte también las extiende. Es muy, 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 muy buena y mete un daño absurdo. Aparte que todo el mundo la va a tener prioridad absoluta porque como DPS tipo infierno es de lo mejorcito que hay, ¿vale? Ya sabéis que siempre y cuando hayáis mirado antes el vídeo de legendarios porque hay que compensar. Digo yo, mi opinión, si tenéis al Leon, por ejemplo, o a Yuhime, no subáis a esta. Por lo menos por el momento. Por lo menos como prioridad. Porque ya os suple, ¿vale? Yo os cuento lo que hay de épicos. Por si te falta un DPS tipo infierno, que sepas que Chloe posiblemente es el mejor DPS épico que hay, ¿vale? Bueno, no. Sería linceado, pero bueno. Katerina, ¿vale? Muy específica. Épico de brillo. Difícil de que te salga. No la priorizaría, ¿vale? No la vais a tener muchos, pero no la priorizaría. Está bien, pero yo no la uso para nada, absolutamente. Pisker, prioridad absoluta. El mejor controlador para mí épico que hay junto con Parmi. Yo creo que están a la par. Los uso a ambos. Aturde con todo lo que hace y extiende las potenciaciones del enemigo. Perdón. Extiende las... Bueno. Le pone más tele al enemigo, ¿vale? Hace que tarde más en tirar sus habilidades. Cuando ya están stuneados y demás, stunea en área y es un controlador de PA y de... Y de... Bueno, de PA, ¿no? De hecho, ¿no? Me acabo de fumar tremendo porno, ¿no? Sí, de PA también. Ya he decidido que me sonaba. Es un controlador de PA y en área muy, muy bueno. Y que aparte aumenta los tele del enemigo. Muy, muy, muy bueno. Y como controlador, prioridad absoluta. Jacob no se usa. Es de venenos y tal y cual. Pero, eh... Cara es mejor que él. Así que no lo priorizaría para nada. No lo subiría. Eh... Renzi. Muy específico. Está muy bien como tanque. Pero hay mejores. Tampoco lo subiría. Entre este y Falcon ya es cuestión de gustos. Pero yo no lo subiría personalmente. Yo no lo utilizo. Eh... Lin Xiao. Es muy, muy, muy buena, ¿vale? Eh... A día de hoy no es tan buena como solía ser. Pero para mí era top tier del juego cuando empezó el juego. Por encima de muchos legendarios. Merece mucho la pena subirla. Sobre todo si la tenéis con dupes. Porque al principio del juego, como veis, eh... Pega en área. Reduce la velocidad y la defensa. Aparte de que pone lo del rugido del tigre y tal y cual. Y aparte creo que si no estoy mal. Te aumenta la tasa crítica en alguna... No, no te la aumenta. Oh, sí. A ver, vamos a ver. Sí. Te aumenta la tasa crítica. Así que está muy bien. Con esta pones sangrado y pega muchísimos hits. Está muy bien. Y con la primera pues simplemente haces daño, ¿vale? Y pones enfermedad. Que también está muy bien. O sea, enfermedad con la segunda. No. Enfermedad con la primera. Sangrado con la segunda. Y con la ulti pones debuffo y se aumenta la tasa crítica. Muy, muy interesante. Muy buen luchador. Tipo brillo que le pega neutro a todo. Y si lo tenéis, subirlo porque es muy, muy buena. Eso sí. Con dupes. Porque sin dupes en una cuenta nueva merece la pena subirla. Pero a la larga, como es épico. Se os va a quedar un poquito corta. Long Mial también es muy, muy bueno, ¿vale? Muy, muy bueno. Te aumenta la velocidad de todo el equipo. Así que lo necesitáis para el PvP y para muchas misiones. Aparte congela con la ulti a todos. Y reduce la velocidad y demás. Está muy, muy interesante. Y también el PA. Así que sí merece la pena subirlo como controlador. Pero en un equipo de controladores no os hace falta. La prioridad sería, en este caso, lo diré, Piskir y Parmi, ¿vale? Que son mejores. Pero bueno, Parmi a lo mejor mucha gente no la tiene. Lin es un personaje muy específico. Mete daño y me gusta mucho. Yo lo utilizo bastante. Pero no merece la pena subirlo para más al principio del juego. Yo, como digo, sí que lo uso. A mí me gusta un montón. Y se viene una necesidad en el canal. Porque es un personaje que me ha sorprendido muchísimo. Pero no lo priorizaría. Pandora, ¿vale? Sí que es muy buena. Pero también muy específica. Para pasarte la torre en modo infinito. Y la torre temporal es más fácil. Si la tenéis, subirla. Pero no como prioridad. Pero sí que se utiliza. Es buena. Daniel también es muy bueno. Es un buen controlador de PA. Tenéis una necesidad en el canal. Pero es complicado sacarle dupes. Así que tampoco lo priorizaría. Alice sí que es muy buena. Sí que la priorizaría. Yo no la tengo. Pero básicamente lo que hace es que cuando ataca con la habilidad básica. Puede invocar un aliado, ¿vale? La pasiva, como veis aquí, aumenta el ataque si puede utilizar una habilidad. Y la ulti pues también está muy interesante porque aumenta el tiempo en las potenaciones de los aliados. Así que está muy bien como soporte. Yo sí lo priorizaría y sí lo subiría. Eh, vale. Yo porque hace un segundo. Vale, disculpad la pausa. Pero es que son muchos personajes y quería ver un poco. Vale. Bonnie, la verdad que no la uso para nada. Muy específica. Yo no la subiría. Dalia sí que es muy muy buena, ¿vale? Muy muy buena. También es top tier de épicos. Es un personaje que sí priorizaría porque te aturde y te congela, ¿vale? Eh, está muy bien como soporte así pasivo. Pero lo que interesa sobre todo es su ulti que te aumenta el PA. Y también, eh, te aumenta la tasa crítica de todos los aliados. Es muy interesante. Y sí que es prioritaria. Aparte también se puede farmear gratis. Eh, Tailor Hércules muy específico. No se utiliza en casi nada o en nada. Así que tampoco lo subiría. Eh, las gemelitas. Las dos gemelas, ¿vale? Son, eh, para mí. Y escuchad muy bien lo que voy a decir, ¿vale? Para mí, para mí, eh. Es lo primero que deberíais de subir en toda cuenta de Dislite cuando lo tengáis. Además, fijaos si son cabrones. Que antes te podías ir en Summons. Y ahora se tienen que farmear en el Milagro Cúbico. Porque se han dado cuenta de que todo el mundo las utilizaba. Pero todo el mundo. Básicamente, cuando están juntas. Tienen, eh, tienen pasivas. Y es que cuando tiras la ulti de esta o la ulti de la otra. Se vuelven a tirar, eh, tanto la de la otra como la de la otra. Es decir, yo tiro la de, la de, la de la gemela roja. Y cuando la tiro, se tira automáticamente sin contar de turnos ni nada. La de la otra gemela. Y lo mismo para la anterior, ¿vale? Así que es como tener cuatro ultis en dos turnos, ¿vale? Cosa que está muy bien. Aparte, mete muchísimo daño a la gemela roja. Y la gemela verde te aumenta la velocidad y también mete su, su daño. Con la dos, en el caso de la roja, mete mucho daño a todos los enemigos. Y le reduce la velocidad. Y en el caso de la verde, les stunea en área. Así que las dos están muy, muy bien. También mete muchísimos hits y son muy, muy buenas. Para mí son los mejores épicos del juego, ¿vale? Estas dos de aquí. Actualmente conseguirlos es complicado de cojones. Pero, eh, si por lo que sea las tenéis en el inventario. Porque venís de antes de cuando se podían conseguir como las tenía yo. Pues, evidentemente, merece la pena que las subáis y tenéis que subirlas. Nicole, yo la tengo subida, pone inmortal a todos. Con esta, ¿qué es lo que hacía? Ah, bueno, esta es la pasiva, que no está mal. La verdad que el personaje es muy bueno, es muy útil, pero yo no lo subiría. Porque es un personaje muy específico. Pero yo sí que lo tengo subido, eh. Eh, Laura, muy específica, yo no la subiría. Eh, Mederith es obligatoria, farmeable en el chat. Os vais al chat, dimensión de esquirlas de Mederith, y la farmeáis. No recuerdo, no recuerdo, ojo al dato. Si hay de ella o no la hayáis en el canal, no me acuerdo. Creo que sí, pero no tengo ni puta idea. Creo que sí lo hay, eh. Ya os digo que creo que sí lo hay, pero no me acuerdo. Luego, sea como sea, tenéis que farmearla, porque es muy buena. Eh, Kale, muy específica, controlador de hielo. Yo no la subiría, ¿vale? Muy específica, como digo. Está bien como controlador, pero no es prioridad. Eh, hay muchos personajes ahí, como veis, que tenéis que subir antes que ellas. Eh, Zongran, este chaval es muy bueno, la verdad. No la he usado mucho, pero como veis aquí, silencia en área y extiende los cedes del enemigo. Esto está muy interesante, es muy bueno, silencia con todo, el hijo de puta. O sea, yo solo lo sabía, eh. Silencia con todo, ¿qué dices, hermano? Pues mira, es incluso mejor de lo que pensaba. Si lo subiría, porque el cabrón silencia en área. Pero, ¿estamos locos o qué? El personaje es muy bueno. Es muy bueno solo por eso. Yo no lo tengo subido, pero que silencia con todo y aumenta el cedes, lo hace God. Aurelio, muy específico. Yo no lo subiría. Y no lo tengo subido. Estuardo, ¿vale? Es un DPS tipo infierno. Muy bueno, que causa sueño, que pega muchísimo. Se usa en el APEP, pero yo lo subiría más adelante, ¿vale? No ahora. Pero sí que tiene su uso en el APEP. Para el APEP hay que subirlo. Eh, Nick no se utiliza, ¿vale? Yo no lo veo malo. La verdad es que el personaje a mí me gusta. Me flipa su diseño también. Pero yo no lo subiría. Xiaojin es prioridad, ¿vale? Se utiliza mucho en Cronos. Es el mejor personaje de Cronos. Yo no lo uso porque no lo necesito. Tengo personajes mejores, pero para Cronos hay que subirlo. Tenéis la guía de Cronos en el canal. Eh, Li Wang, lo mismo que el otro, ¿vale? Pero en este caso para el Fafnir. Personaje clave para el Fafnir. Se utiliza en el Fafnir, hay que subirlo para el Fafnir. Tenéis la guía del Fafnir en el canal. Lo mismo. Escala, velocidad y es un muy buen DPS. Vale. Aquí entramos en el debate eterno. Odef. Yo ni la tengo. No la subiría. Muy específica. Y, eh... Koharu. Y esta del bate. Tampoco la subiría. Muy específicas. No merecen mucho la pena. Y hay cosas mejores. Koharu sí que está interesantilla. Pero no. Hay cosas mejores, ¿vale? Entramos con estas tres. Uday, Ayr y Parmi. Vale. Las tres hay que subirlas. Si las tenéis de eventos anteriores, hay que subirlas las tres. Perdonadme, gente, que se me jode la voz. ¿Por qué hay que subirlas las tres? Porque en el caso de Ayr, R6, full dupes, es muy buen soporte para el Fafnir y para otros eventos. Se utiliza bastante y el personaje es muy bueno. Yo no lo utilizo porque lo tengo R5, pero R6 hay que subirlo. En el caso de Parmi, para mí es el mejor controlador que hay en el juego. Tenéis análisis de ella. Bueno, me he pasado un poco. Es de los mejores controladores que hay. Tenéis análisis de ella en el canal. Con la ulti causa sueño y stun. Y con la 2 mete daño, reduce ataque y reduce PA. Está muy, muy bien. Y merece muchísimo la pena. Como digo, en el canal la podéis ver. Aparte que aumenta velocidad pasiva. Y Uday es una mini Feknushi. Con la ulti te aumenta el ataque a todos los aliados y te quita los debuffos. Y con la 2 te pone un escudo que flipas de grande. Es increíblemente grande. Y aparte hace que cualquier aliado que se lo pones le hagas que tenga todas las habilidades otra vez de nuevo. Así que las 3, Ain, Uday y Parmi, son personajes que han dado gratis en diferentes eventos. Que si los tenéis hay que subirlos. Si no los tenéis ya los conseguiréis. Pero cuando los consigáis tenéis que subirlos. Sobre todo de Parmi y de Uday. Tenéis análisis de ella en el canal, ¿vale? De las dos. Son muy, muy buenas. Ain también es muy buena. Para mí no tanto. Pero sí que Uday y Parmi son buenísimas. Y merecen mucho la pena. Y en el caso de los épicos, de los personajes R. Aquí, bueno. Hay gente que usa a Gnubis como de Pestido de Infierno. Para mí hay mejores. Hael se usa en diferentes eventos y en el Centinela. Hay que subirlo, pero no ahora. Más adelante. Voy rápido porque tal, ¿vale? Porque no es tan importante. Un Kichai sí que se utiliza en algunos eventos. Es buen personaje. También hay que subirlo. Pero no ahora, ¿vale? Más adelante. O bueno, o al principio. Si no, tiene muchas cosas también. Verniz. Te pone escudos muy útil, ¿vale? También hay que subirlo. En el sitio en el canal tenéis. Y por último, Champú. Que también es un buen healer. Que también hay que subirlo para cosas mejores, ¿vale? Esto de los R. Lo hago rápido para decir más o menos cuáles son buenos. Pero me quiero centrar en los épicos. Y en los legendarios. Que es lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Y nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Sé que he ido muy rápido, gente. Pero son muchos personajes. He hablado mucho y muy seguido. Y me estalla la voz, ¿vale? Hasta la próxima. Adiós.